Después de una batalla legal de ambientalistas, la jirafa Benito, de tres años de edad, arribó al zoológico African Safari en el céntrico estado mexicano de Puebla, tras vivir casi un año maltratada en un parque público en Ciudad Juárez. Custodiado por la Guardia Nacional y un convoy de seguridad del Parque de Conservación, la jirafa arribó en medio de muestras de cariño con gente que salió a las calles a aplaudirle y gritarle, bienvenido Benito. Erick Jonathan Osorio, de 20 años, llegó acompañado de su madre, hermano y tías a ver el arribo del animal. Principalmente porque mi mamá estaba muy emocionada y nos dijo que Benito ya estaba muy cerca y que ella quería venir a verlo y vivimos muy cerca, entonces dijimos, ah, pues vamos, es emocionante tener un animal como él en el parque África, entonces es bonito poder compartirlo con ellos. Tras el viaje de más de 30 horas, Frank Camacho, director general del African Safari, consideró exitoso y sin contratiempos el traslado. Cuarentenado en una gran habitación cerrada, es un gran espacio, como de 8 metros de altura por unos 25 de ancho, es un cuarto muy, muy grande, con una caballeriza gigantesca, con una cama de arena, tiene una cama de paja, una cama de viruta, tiene distintos sustratos para que esté muy cómodo. Hay un área de manejo, una sección donde podemos meter a Benito, está en ese espacio y podemos tomar muestras de sangre, podemos trabajar en una pata, si se llega a lastimar una pata o hacer cualquier cosa que... La jirafa estaba retenida desde mayo pasado en el Parque Central de Ciudad Juárez, del gobierno estatal de Chihuahua, que se negaba a trasladar a la jirafa, pese a que vivía con apenas un techo y una construcción de concreto y lámina, donde en los últimos días soportaba temperaturas de hasta 10 grados bajo cero. Pero agrupaciones ambientales, bajo el colectivo Salvemos a Benito, obtuvieron una orden judicial para su traslado con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo estoy increíblemente conmovido con esa unión nacional que he visto. Es increíble como un animal en crisis, una jirafa, lejísimos de Puebla, ha unido no nada más a los poblanos y a los chihuahuenses, sino a todo México. Es increíble el apoyo que Africama ha sentido, es increíble ese soporte que hemos sentido de la sociedad y sobre todo los animales. La gente es buena, la gente se interesa por la fauna silvestre y me encanta ver eso en los mexicanos. Benito podría incorporarse a su nueva manada la próxima semana y después sería un semental, pero dependerá de su avance, pues los primeros análisis médicos arrojaron que tiene varios parásitos.